qué tal amigos nuevamente acá renegando con este depósito que es de la marca ya les digo creo que es ferro ya les digo ya les digo ferro ahí en la marca que la verdad nunca vi en un depósito con tantos problemas nunca nunca el botón malísimo para para poder y sacar el sistema puesta muchísimo cuando también pasa que se rompe y algo que se agregó es que la cadenita y compramos específicamente la cadenita de ferro creo que era incluso ferro para para el sistema depósito que tenemos un precio que pareciera que es tecnología de la nacer y es nada es un botón que hace esto que levanta esto la cadenita se suelta se suelta tanto de arriba como de abajo entonces de arriba la tecno de lambucito de cobre de un teléfono no listo no se soltó más se soltaba todo el tiempo y de abajo se suelta todo el tiempo de nuevo entonces sacamos en los ojos pero ya voy a conocer un botón de agua sal para que para que el nuevo no estar desprovisión de agua que podemos hablar como caso un poquito de alambre le iba a poner el mismo este alambre de teléfono vamos a poner acá porque esto se suelta se suelta antes tenía uno de metal este lo original de metal hasta que se teniendo en cuenta que el metal y el agua no son buena combinación porque se oxida y pasa esto unos genios la verdad los ingenieros de ferro y malísimo malísimo este de tantas veces que saqué y puse ahí se me terminó rompiendo la tapa tantas veces tener que intervenir esto porque fallaba esto ya lo cambié también duró esto duró un montón la verdad el tetón este porque le dirán tetón pero también lo tuve que cambiar y bueno este que se iluminaron de no hacerlo de metal pero no se iluminaron que el eslabón este se suelta el ganchito ese se suelta todo el tiempo se soltaba ese lo arregle así y ahora se suelta este es un precinto no se podría poner un precinto plástico quedaría mucho mejor bueno como no tengo presento voy a voy a usar esto así que vamos a cortar ese pedacito de alambre que sobra y ahí con la pinza lo cortamos y ahí está ahí lo ajustamos bien tampoco es una locura para un poquito con la pinza bueno volvemos a colocar esto es así con esta horquilla que va ahí abajo allá abajo en las profundidades oscuras ahí está metes la mano con incluso con dos dedos como es la horquilla y ya está aparentemente vamos a abrir el agua y abrimos el agua está llenando y bueno esperemos que no no se salga más porque la verdad es una basura el sistema de salud saluditos a la gente de salud cuando no te pasa que el sistema no costura bien ahí está viendo que no está curando no sé por qué entonces vuelta a meter la mano y para acomodar este sistema que no sé a quién se le ocurrió porquería eh no les digo que otra vez había hecho un video en depósito de pared toda la vida prefiero depósito de pared ahí ahí está cargando sí, porque no sale más vamos a ver que carga porque tiene que carga rápido, carga rapidísimo y vamos a probarlo ahora veo que se ha entendido está cargando y ahí está cargando bueno la verdad estáis en videos de este sistema de botón este una porquería una porquería el botón ¿por qué? porque es muy caro es muy barato, bueno y es que en la tenemos la bolsita que se sale parísima vamos a ver, se corta ahí le probamos una vez más me parece que me está cortando sí, sí, falta falsa alarma ahí está cortando igual es una gran cosa va a estar un montón y cortando miren, ahí queda un poquito de cuando el agua va llenando cada vez pesa más y aportando malísimo en la tarde malísimo ni hablar del botón no sé cuánto saldrá ahora ni quiero averiguar la próxima vez que se rompa este botón ya cambié dos veces le pongo un piolín acá que hay tira del piolín que hay tira del piolín con un piolín a la paro que el agua no los pongo y lo que hay que ver ya que hay que ver con dos